Un nuevo programa del INSEE Tucumano y comenzamos con una gran noticia. Una división juvenil va a estar jugando la final por la Copa de Plata. El próximo fin de semana es la M15 la que va a estar disputando esa posibilidad de quedarse con el título de la Copa de Plata del torneo que organiza la Unión Tucumana de Rayo. Y claro está que lo importante no es el título sino lo que han aprendido y cómo han avanzado individual y colectivamente los chicos. Y por eso vamos a estar visitándolos en el entrenamiento para hablar con su entrenador, para saber cómo fue el aprendizaje, cómo fue la adaptación también en tiempos de pandemia a una división juvenil. Recordemos que ellos se perdieron el último año de las divisiones infantiles, ese paso y esa transición tan importante que se hace de una etapa a otra. Y ahora viendo los frutos del trabajo y del esfuerzo de los chicos que se comprometieron y obviamente van a tener la posibilidad de jugar una final de Copa de Plata. También vamos a hablar de lo importante que ha sido el bloque juvenil el fin de semana porque se jugaron los clásicos frente a Cardenales. Y vamos a repasar cómo se dieron los partidos en cada una de las divisiones, además de todo lo que ha sucedido en el club de la Silvano Górez. Así que comenzamos el INSEE Tucumano haciendo un repaso por los juveniles, recordando que no hubo fecha del plantel superior. Pero todas las novedades las vas a tener acá en este programa y comenzamos de esta manera. Bueno, estamos con el entrenador de la M15 del INSEE que el fin de semana juegan por la Copa de Plata. De Plata, sí. ¿Cómo están los chicos para el sábado? Bueno, bien, contentos. La verdad que con todas las pilas y trabajando full para nosotros esto es una motivación más que importante. Poder jugar una final de la Copa de Plata. Así que bueno, con todas las pilas, tratando de darle la seguida que se merece. Y bueno, tampoco no condicionarlos mucho con el tema de que es una final o cosas así, sino jugarlo como un partido más. Pero sí darle la importancia que se merece. Y muy contentos sobre todo de poder llegar a esta instancia. ¿Y fue duro el torneito este? ¿Después de un año sin jugar? Y la verdad que sí, para todos los chicos clase de 2006 ha sido un año muy duro porque, bueno, recordamos que ellos no tuvieron el pase de M14 a juveniles. Que es un año en donde se producen muchos cambios, se juegan canchas grandes, ya se juegan 15 jugadores. Y bueno, esa transición todos los chicos de la clase 2006 no la tuvieron. Así que bueno, es como que este año tuvimos que hacer, recuperar un año de trabajo perdido en dos semanas. Y la verdad que el torneo se vio un lindo nivel de todos los equipos. Se vieron, la verdad que todos los partidos fueron lindos partidos. Contra universitario, natación, se definieron ahí prácticamente en las últimas jugadas. Y bueno, se vio un buen juego, leal, muy lesionado. Así que por ahí las cosas más importantes para rescatar de esta primera etapa. Aparte se sumaron muchos chicos también que al principio no estaban viniendo a entrenar. Y eso también le dio mucho envión a los chicos. Sí, sí, seguro. Bueno, nosotros ya en M13 teníamos por ahí el inconveniente de que contábamos con un número muy holgado de jugadores. Y bueno, este año tuvimos la suerte de que se sumen a la división cinco chicos aproximadamente. En este momento tenemos un plantel de 27 jugadores inscritos a la unión. Que bueno, para nosotros la verdad que es una alegría enorme que puedan, que se hayan sumado. Y que hasta alturas del año, con esta institución tan particular que vivimos, sigan trabajando con las mismas ganas. Muchos éxitos, Juan, para este fin de, bueno, más vale que ganen, mis chiquitos. Los chiquitos de la M16 de la 2016. Bueno, muchas gracias, un saludo grande para Mariano, para todos los amigos del INSEE Tucumano. Y la verdad que una excelente, una excelente iniciativa que seguramente nos va a ayudar a crecer como club. Hasta el cual. Y la verdad que una excelente, una excelente, una excelente, una excelente. Y la verdad que una excelente, una excelente. Y la verdad que una excelente. Y la verdad que un saludo grande para mi, la verdad que una excelente. Finalmente, un saludo grande para mi, la verdad que me抜quece trades a $1. Y la verdad que una excelente, una excelente. Escríbete a $1. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!